qué onda racita qué onda cómo están miren acabo de llegar a trabajar pero les quería hacer este en este pequeño vídeo mostrándole lo que más o menos trae un plomero un plomero cualquiera que está en un trabajo haciendo piezas o por contrato como es el caso mío entonces aquí tengo la caja de herramientas vamos a ver qué es lo que traemos miren vamos a empezar porque traigo esta pinche bolsa por la tabla vacía en primer lugar tenemos esta bocina que nos sirve para echar desmadre la traigo un poco empolvada porque como ustedes sabrán yo le voy a meter esta esta pila de dulce a la bocina para que remande hasta ya le dejamos estamos cargada vamos a aprenderla miren ya está prendida le prendemos el bluetooth y ya la dejamos lista obviamente traigo dos cargadores los cargadores los cargadores para los desmadres traigo otra pila de 8 es importante traerlas otra pila de 8 traigo este sozo que ya está muy viejito y está bien puteado pero hoy lo reemplazaremos por este nuevo miren la diferencia completamente acabados pero funcionales tengo las brocas que utilizo de diferentes tipos traigo otra batería otra batería de 5 traigo otra batería de 4 traigo baterías chiquitas para los drilles para un drill de la bonita estos no deben de faltar siempre hay broncas porque a veces hay nomás en la construcción o en los pisos donde andamos hay uno o dos breakers y puede tener 3 ways para para más aquí tengo otra batería miren de 5 aquí tengo este que ya está ya está un poco viejito pero sirve de amadre para hacer hoyos chicos porque no tiene tanto poder pero ahí está miren traigo otros tipos de brocas que me sirven para el PEX para hacer hoyos este tipo de broca también muy buenas las higas de la chingada se atoran un poco pero son muy buenas aquí traigo el strap metálico traigo el drill que les decía vamos a buscar una batería que tenga suficiente power está tan nueva queda lista lo preparamos con su punta van a decir este bar de este vato a la verga está está presumiendo no tengo nada es lo que uso para trabajar extensión de 12 miren esta extensión y una de 6 es lo que uso para trabajar todo mil walkies todo mil walkies hay gente que usa inside cutter muy importante estos son estos son los tipos de brocas que utilizo estos son diferentes puntas pero funcionan para lo mismo estoy volteando para allá así como que ay wey no me vayan a ver ya cuando millones nos ven en los videos millones de gente nos ven diario una sozo blade que le voy a poner un poco nuevo pero lo más chido que tengo hasta ahorita es una adquisición que acabo de hacer que es esta pared esta es la nueva adquisición que traemos ahorita para trabajar esta completamente nueva ahorita la vamos a estrenar y con su respectiva batería de 12 9 cita vamos a prepararla y este es el ruido de algo nuevo miren vamos a quitar el seguro 9 cito este seguro cuando andas drilando con brocas grandes para 4 para pasar los root drain es importante que se lo pongas wey no se lo quites porque si no te va a pegar un pateadón a la verga y esas son las las herramientas que ando utilizando para hacer lo que son las piezas por contrato que onda bonita nada saludos a la gente en el video saludos buen dia andas azuleada es que subio al cuarto piso estamos en un cuarto piso ahorita en la parte de arriba mira hacia por aca ay ay ah mira me trajo mis bips que onda claves buenos dias feliz dia de trabajo bye y ese es no pues bye un dia andale pues a rato voy y te busco pa alla vamos a ponerle este pinche esta madre a los bips y ahorita van a quedar viene hablando por teléfono la bonita no se con quien pero esta es la herramienta que usamos espero que pues que hayan visto y les compartimos un poquito de lo que de lo que usamos no para hacer las piezas y y que les haya gustado usamos pura herramienta milwoking no porque no por el hecho de usarlas porque son caras no porque duran porque son buenas por eso las usamos no por otra cosa esta es la caja de herramienta que uso yo la bonita tiene su caja de herramienta de ella con sus cosas de ella que usa para hacer el trim para hacer el pick up para hacer muchas cosas que hace ella que pues aunque dicen que no hace nada pero es muy importante lo que hace lo que es el el detalle para entregar y pasar las inspecciones porque tu puedes tener un excelente trabajo un super trabajo y bonito y limpiecito pero si no pasas la inspección eres el peor pendejo del mundo no sirve no funciona tu trabajo que hiciste no funcionó y todo eso al final es dinero dinero para los patrones dinero para las compañías y obviamente dinero que no va a llegar a tus bolsillos verdad les mando un saludo su compa el Roldán a quien damos y pierdo el pariente vámonos a chingarle gracias por vernos y síganos síganos más síganos